Tengo la vida Tengo el corazón, a medio morir y en soledad Paso de tu amor, ya no sé vivir si tú no estás Solamente tú, nadie más que tú me hace vibrar Este loco amor, ya no sabía amar si ya no estás Conmigo más Conmigo más Ven, hazme sentir que no me dejarás Que siempre me amarás Que siempre me amarás Ven, hazme sentir que aún vivo para ti Ya no me hagas llorar Ya no me hagas sufrir Ven Ven amor y hazme sentir que aún vivo para ti Tengo el corazón, a medio morir y en soledad Eso de tu amor, ya no sé vivir si tú no estás Solamente tú, nadie más que tú me hace vibrar Este loco amor, ya no sabía amar si ya no estás Conmigo más Ven, hazme sentir que no me dejarás Ven, hazme sentir que no me dejarás Ven, hazme sentir que no me dejarás Ven, hazme sentir que aún vivo para ti Ven, hazme sentir que aún vivo para ti Ya no me hagas llorar Ya no me hagas sufrir Ven Conmigo más Ven, hazme sentir que no me dejarás 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 Ven, hazme sentir que aún vivo para ti Ven, hazme sentir que aún vivo para ti Ven, hazme sentir que aún vivo para ti Ven, hazme sentir que no me dejarás Ven, ya no me hagas llorar Ven, ven, hazme sentir que aún vivo para ti Ven, ven, hazme sentir que aún vivo para ti Gracias por ver el video.